Te has hecho fuerte, hijo, y más listo de lo que imaginaba. ¡Tu familia nos ha arrebatado algo vacíoso para nosotros! ¡Artemis! ¡Papá! Tu padre lleva años protegiendo poderosos secretos que mantienen a salvo a la humanidad. Es hora de asumir tu destino. Adelante, salvemos a mi padre y al mundo. Se trata de Artemis Fowl. ¿Creéis que podéis vencernos? Ya veremos. Artemis Fowl, estreno exclusivo el 12 de junio en Disney+. ¡Suscríbete al canal!